Bueno, buenas tardes a todos, autoridades, directoras, maestros, niños, abanderados, integrantes de instituciones locales, a Deboa Adrián, al director de ADETUR de Santa Fe, a todos quiero darles la bienvenida a esta primera fiesta del turismo rural. Hace 13 años, en Plaza Matilde, teníamos el privilegio y el honor de ser nombrados por la Secretaría de Turismo de la Nación, el primer pueblo rural de Santa Fe. Seguimos trabajando despacio, pero siempre digo con un fin, buscar la posibilidad y demostrar que nuestro pueblo se pudiera conocer y que también nosotros tenemos cosas que sabemos hacer porque acá hay mucha gente que trabaja mucho por todo esto. No en vano, tenemos cuatro museos y un montón de cosas más que son muy importantes para nuestra comunidad. Cuando uno va por ahí y dice, nosotros tenemos cuatro museos y decimos la cantidad de habitantes que tenemos por ahí, hay algunos que dicen, tal vez no puede ser y tal vez creen que le estamos mintiendo. No le estamos mintiendo a nadie, sino lo que estamos haciendo, y esto no es que lo hizo la comuna o el presidente de la comuna. Esto lo hace la gente, esto lo hacen ustedes, porque ustedes son los que trabajan para que esto sea toda una realidad. Y una realidad que a veces hay algunos que no lo quieren mover. Hay algunos que por ahí tal vez nos parece que no es así, pero yo creo que hemos demostrado que podemos hacer muchas cosas y que nuestro pueblo, y tengan la plena seguridad que nuestro pueblo está bien reconocido en todos lados. Esta mañana, tal vez sea por este evento, pero hicimos una nota con una radio de Goya corriente. Y bueno, yo creo que eso es importante. Aparte hoy, con todo lo que está avanzado, la tecnología, con todo lo que podemos tener alcance por internet, por todo un montón de cosas que son la realidad que nos toca vivir, también nos da la posibilidad de que esto se conozca y se conozca hacia lugares que tal vez muchos no lo pueden creer. Pero bueno, estamos para esto, estamos para colaborar, estamos para hacer. Yo creo que tenemos un camino por delante muy importante. No lo desaprovechemos, porque también esto va a depender de nosotros. Por eso esto es un puntapié inicial de poder hacer esta fiesta, y yo en esto quiero agradecer enormemente a Javier de la Mónica, a Martín Burro, al Ministro de la Producción, Carlos Facendini, que son ellos los que nos dan el apoyo también, porque si no fuera por el apoyo que tenemos de ellos, tampoco podemos hacerlo. Entonces, yo creo que acá Matildes empezó a conocer, como yo lo dije, un montón de actos y tal vez sea cansador lo que digo siempre, pero lo tengo que recordar. En un momento fuimos reconocidos por el Festival Folclórico, después fue por la fiesta de la harina. ¿Y por qué no podemos tener esta fiesta también? Yo creo que la podemos tener también. Creo que entre todos podemos hacer, como dije recién mucho, y tenemos la capacidad, porque yo sé que acá hay gente muy capaz, y gente que las invito a participar, a participar de las comisiones. Bueno, sumemos no a todo lo que hay por hacer por nuestro pueblo, porque yo creo que en esto, si no, no se puede hacer todo desde la comuna nomás. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer con la participación de ustedes. Y yo sé que hay gente muy capaz acá en Matilde. Así que bueno, agradecerles a todos. Estoy feliz porque comenzamos bien. No nos olvidemos que hace 15 días que empezamos a trabajar para esta fiesta. Y en esto te quiero agradecer a vos, Adrián, porque realmente vos sos el que nos diste esta idea y el que nos apoyaste muchísimo para que lo hagamos. Porque podríamos haber dicho, no, la hacemos el año que viene. No, dijimos, la hacemos este año. Así que yo creo que la fiesta vino para quedarse. Esto demuestra con todos ustedes que están acá que la fiesta es para que la sigamos haciendo. Así que a todos ustedes muchísimas gracias y a seguir trabajando por nuestro querido Matilde. Muchísimas gracias.